Un pacto nacional por la búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado y los desaparecidos de este país. ¿Y un pacto por qué tiene que ser nacional? Por muchas de las razones que han dicho acá. Porque no estamos hablando de desaparecidos recientes, que los hay. Dramáticamente, gravemente, inadmisiblemente, sigue habiendo hoy desaparecidos. Pero es que los desaparecidos, como lo mencionaban, se remontan a los años 70 o quizás antes. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 1958 como registro de desaparecidos. Es decir, son décadas y décadas de personas que están siendo objeto de desaparición. Y por eso se habla de una proyección de más de 100.000 personas desaparecidas. Esto es brutal. En toda Latinoamérica no existe esta cifra. Pero además, la desaparición ha sido objeto de ataque en contra de una multiplicidad de sectores de este país. sectores, como lo decía el padre Giraldo, de pensamientos distintos, de resistencia, de reclamaciones sociales. Pero también de estudiantes que también han estado en reclamaciones. Pero también de sindicalistas. Pero también de mujeres como la que mencionaba el doctor, no sé si era el doctor, ah, no, el padre, el padre Francisco de Ruh, como nidiarica autista. Es decir, son sectores que son parte de lo que somos nosotros como sociedad. Luego, es necesario. El otro factor es este. Ha sido en todo el país la desaparición.